Fíjense que hace unos instantes nos reportaron una volcadura aquí cerca de las instalaciones del Saltillo, en frente del distribuidor vial que se encuentra en Soriana, San Isidro, a un costado donde operaba anteriormente el hospital El Niño. Nos vamos a enlazar con Estefanía González, que ya nos tiene datos sobre esta volcadura. Buenas noches, Estefanía, platícanos. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues así es, como ustedes comentan, hace algunos minutos se registró una volcadura. Este es el distribuidor vial venusquiano Carranza. Vente, pues el conductor de un vehículo, un valle inquieta, color rojo, circulado sobre Carranza, con dirección de sur a norte, en la curva que va hacia el elevador Nacerio, Cisgarza. La toma exceso de velocidad y pues se viene teniendo el control, por lo que se sube a la barrera metálica y posteriormente el vehículo pues queda nadeado, así como lo podemos ver en las imágenes. Entonces, afortunadamente no hubo personas lesionarias y pues ya tienen sitio, están en los momentos de la policía de cáncer tomando conocimiento, así como el paso de disminuciones que arranca hacia el hospital Nacerio, Cisgarza, pues se encuentra con ciencias antiserradas ya que en estos momentos se están realizando las maniobras por parte de las mías para proceder a sacar este vehículo, el cual, como les comenté, no hubo una ofensión. Estefanía, pues qué peligroso está ese tema porque pudo haberse ido al vacío en esa zona porque se termina la parte del jardín y luego ya está... Hay como unas vigas. Hay unas vigas y ahí pasa un túnel, uno de los túneles de este distribuidor vial, ¿verdad? Así es, están las vigas, el túnel que recibió a presenciar la dirección contraria que es de Naceria hacia Benocciano Carranza y pues afortunadamente este vehículo se alcanzó a tener justo la barrera metálica y pues no alcanzó a caer aquí más adelante que esto pues hubiera provocado que el vehículo, pues a lo mejor que hubiera incrustado en estas vigas posiblemente cayera por completo. ¿Ya sabemos quién conducía el auto? Hasta el momento la autoridad no me ha comentado estos ratos de este que venían con el maniobro para proceder con el levantamiento de tamaño y pues todo el mismo circulación. Perfecto, Estefanía. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto contigo. Claro que sí. Muy buenas noches. Buenas noches para ti.